Bien, un suboficial muerto y cinco infantes de marina heridos dejó un ataque de guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC en Nariño a una patrulla militar. La patrulla de infantería de marina realizaba labores de control en zona de la vereda pital del municipio de Mosquera en Nariño. Una patrulla de infantería de marina fue atacada por terroristas de las FARC que se escudaron en medio de la población civil para lanzar tatucos, granadas y ráfagas de fusil. Como consecuencia de estos hechos efectivamente un cabo segundo perdió la vida y tres más resultaron con heridas de cierta consideración. El suboficial que perdió la vida es el cabo segundo de infantería de marina José Antonio Martínez Oviedo de 24 años de edad, quien llevaba cuatro años al servicio de la institución. Se le atribuye alias Don Yeh de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, utilizó en forma indiscriminada armas no convencionales y atacó la patrulla. En el ataque de guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC resultó también herido otro suboficial y cuatro infantes de marina quienes fueron trasladados a Tumaco para recibir la atención médica. La Armada Nacional mantiene las operaciones militares en la zona para garantizar la seguridad a los habitantes del litoral pacífico.